¿Estás bien? ¿Todavía estás mariada? Estoy mejor. Entonces vámonos. Te llevaré a casa. No me quiero caer. Ten cuidado. Gracias por venir. Por Eda y por mí. Fue bueno pasar tiempo contigo. La pasé bien. De hecho, tengo una confesión. Espero que no te moleste. ¿Qué es? Yo no estoy molesto con Burak por hacerte pasar como mi novia. Burak siempre ha sido así. Siempre ha preferido huir cuando en realidad debe enfrentar el problema. No ha cambiado. No me malinterpretes. Burak y yo somos como hermanos. Aunque seamos muy diferentes, siempre nos apoyamos el uno al otro. Desearía que no hubieras tenido que pasar por todo lo que te hizo Chala. Lo siento. No quise entristecerte mencionando a Chala. No. Estoy bien. Lo que quiero decir es que estabas en una difícil situación. Te despidieron varias veces. Pero sigues aquí. En nuestras vidas. Y eso me hace muy feliz. Por supuesto dejando de lado todo lo malo. Si no hubieran pasado esas cosas, no estaríamos aquí sentados conversando. Tienes razón. Hazle... Cuando me siento herido, triste, siempre te veo allí. Siempre estás ahí para mí. Así que quiero que sepas que... Yo siempre estaré aquí. Cuando me necesites. Lo siento. Calentaré nuestro café. Se ha enfriado. Está bien. Regreso enseguida. No. 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 Hazle. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Ya todo estará bien. Estoy aquí. Aquí estoy. Siempre estaré a tu lado. Tranquila. Puedes confiar en mí. Pronto averiguaré todo sobre ella. Su dirección, su número de teléfono. Solo espera. Aún no he hecho nada. Voy a exponerla como el fraude que es. Chala, no digas tonterías. No permitiré que lo hagas. Nunca. Volkan, no seas ridículo. Piénsalo. Cuando todos se enteren que Ashley es la camarera con la que sale Burak, ¿te imaginas el escándalo? Imagina cuando todos se enteren que Burak se enamoró de una chica de esa clase. No lo quiero imaginar, Chala. ¿Por qué eso no sucederá? Yo creo que sería bueno. Esa pobre tona sabrá que no es competencia para mí. Le mostraré lo que se merece por meterse con mi hombre. Muy bien, Chala. Bien. Te ayudaré. Lo sabía. Con una condición. ¿Y cuáles? Continuarás refiriéndote a Ashley como camarera. Y nadie debe saber quién es. Dirás que la buscaste, pero nunca pudiste descubrir quién es. De ninguna manera. Quiero ver a esa chica humillada frente a todo el mundo. ¿De acuerdo? Quiero que pague muy caro el haberse robado a mi novio. Está bien. Te ayudaré a recuperar a Burak. Y no te preocupes, ellos se separarán. Pero que te quede claro, no le harás daño a Ashley. ¿Entendido? Leí el archivo personal de esa mujer en el club, pero su número de teléfono estaba borroso. ¿Serías tan amable de darme el teléfono de tu novia falsa, Volkan? ¿Para qué quieres el número de Ashley, Chala? No creas que la voy a acosar por teléfono. Tengo un plan. Pero será una sorpresa. Ambos sabemos cómo humillaste a Ashley en vez. Así que no te daré su número. Siempre pierdes la cabeza por Burak. No exageres. Volkan. No voy a llamar para insultarla. Ni siquiera la voy a llamar para decirle nada malo. Lo prometo. Ashley. ¿Quieres contarme qué te pasa? Hablar podría ayudar. Me preocupo mucho por ti. Quizás haya algo que pueda hacer para ayudarte. Gracias. Acaba de morir un familiar. Me acabo de enterar. Lo siento mucho. No sé qué decirte en esta situación. No hay palabras. Pero tienes que recomponerte. No puedo evitarlo. Te acompaño a lavarte la cara. Yo puedo ir sola. Yo puedo ir sola. Sí, mi amor. ¿Me dijiste mi amor? ¿Me dijiste mi amor? Mira por la ventana. Así podré ver tu hermoso rostro, mi amor. Ardame, estás loco. No puedo salir. Te estás acostumbrando a aparecer de frente a mi puerta. Pero, ¿qué hago? No puedo evitarlo. Mis pies caminan solos y me traen hasta aquí. ¿Por qué viniste? ¿No se suponía que te quedarías en el local? La verdad, me aburrí mucho. Mi amor, ¿y si te vienes conmigo? ¿Podríamos cuidar juntos el local? No digas tonterías, Ardame. Por favor, Gonja. No me digas que no. Bueno, vamos. Vamos, tontito. Este chico está loco. Pero loco por mi amor. Creo que es suficiente. Asli, ¿estás bien? Sí, salgo en un momento. Está bien. ¿Hermano? ¿Qué pasó? Me fui a mi habitación para dejarlos a solas, pero... ¿Pasó algo? No, tranquila. No pasa nada. Solo conversamos un poco. Será mejor que nos des más tiempo a solas. Está bien, hermano. ¿Recuerdas el primer día que me enseñaste a manejar? Estabas como un loco cuando no podía girar el volante. Entiendo que no puedas cambiar la marcha ni estacionarte, pero ¿cómo es posible que no puedas girar el volante, Chala? Sí, fue muy gracioso. Viví todas mis primeras veces contigo, Burak. Tenemos tantos recuerdos. Podrían haber más. Chala, por favor. ¿Cuándo cambiamos tanto? Si nos hubiéramos ido de vacaciones a Estados Unidos, ahora estaríamos paseando por las calles. Todo sería diferente. Paciencia. No lo entiendo. Es que no lo entiendo. ¿Cómo... ¿Cómo pudo pasar esto? Ayer planeábamos nuestras vacaciones a América y mírenos ahora. Me quiero morir. Te extraño mucho, Burak. Chala, estás muy ebria. Por favor. Ya hablamos de esto. Está bien. Está bien. Tienes razón. Es que me siento triste. Recordé los viejos tiempos y me puse sensible. ¿Qué puedo hacer? No puedo evitarlo. Ajá. Ya te sientes mejor. Me arden los ojos. Quiero dormir. Podemos irnos cuando quieras. Yo te llevaré a casa. Llamé a Gonja, pero no contesta. ¿No tienes llave? Tenía prisa cuando me fui. Olvidé tomarla. ¿Dónde se habrá metido? Si quieres... Puedes quedarte aquí. No. Iré a casa. Ella verá mis llamadas y me llamará. Esperemos un poco más. Está bien. ¿Cómo desees? Elchin. Lamento esto. Perdóname, por favor. No te molestes, ¿sí? ¿Esperas que sonría entonces? No puedo creer lo que acaba de pasar, Sinan. Tienes razón. Tienes mucha razón. Créeme, no pude hacer nada. Por favor, no me hagas sentir peor. ¿Hace cuánto regresó tu exesposa? La verdad no lo sé. Yo me acabo de enterar. ¿Cómo que no lo sabes, Sinan? Entré y los vi juntos en la misma mesa. ¿Cómo dices que no sabes cuándo venía? ¿Por qué sigues mintiéndome? Me enteré hace un par de días. Supongo que no es la primera vez que se encuentran. No. El otro día fue a la empresa. La vi allí. Y no me lo dijiste. Iba a hacerlo. Ya no importa, Sinan. Mejor me voy de aquí. Elchin. Sinan, por favor. Necesito tiempo para pensar. Te llevaré a casa. No es necesario. Ya has hecho suficiente. Yo puedo irme sola. Elchin. No, ha llamado muchas veces. No, ha llamado muchas veces. Asli, lo siento tanto. Olvidé mi celular en casa. Soy Volkan, Conjar. ¿Volkan? ¿Dónde está Asli? ¿Qué pasó? No pasó nada. Ella se quedará esta noche. ¿Se quedará ya? Yo estoy en casa. ¿Por qué no viene? Se quedó dormida. Ya es muy tarde. Quiero despertarla. Descuida. La llevaré mañana temprano a casa. ¿Volkan, de verdad no pasó nada? Tranquila. No pasó nada. Bueno, pero... Bueno, me voy a acostar. Buenas noches. Bueno, entonces... Nos vemos mañana. Nos vemos. ¿Por qué no viene a casa? ¿Por qué no viene a casa? Algo no anda bien. Y lo averiguaré pronto. Qué romántico. Siempre soñé con esto. ¿Con qué? ¿Causarme problemas ebrios? Eres tan gracioso. Me refiero a ti cargándome así. Es romántico. Ya fue suficiente, Chala. Por favor, no te vayas. Quédate. ¿Burak? ¿Cómo estás, El Shin? ¿Qué está pasando aquí? Mi novio me trajo a casa, mamá. ¿No lo ves? Chala, ¿qué significa esto? ¿Es medianoche y ustedes hacen un escándalo? Mamá, no exageres. Bebimos un poquito. Puedo notar lo mucho que bebiste, Chala. ¿Por qué permitiste que bebiera así? ¿No pensaste en cómo se pondría? Intenté detenerla, pero... ¿Y por qué estaban juntos? Comimos juntos. Fuimos a cenar. Una cena de despedida. Burak, ¿puedes explicarme mejor todo esto? Quiso que nos viéramos para romper de una manera amistosa, pero como puedes ver, bebió mucho. No bebí tanto. Solo fue un poquito. Chala, a silencio. ¿Y luego qué? Venos aquí. ¿Qué significa eso? Mira el estado en el que está. ¿Acaso ya no se respetan el uno al otro? Señora Elsin, solo traje a su hija a su habitación. ¿Qué más podía hacer? Burak, vete de esta casa. ¿Qué? Burak, te dije que te vayas. Madre, por favor. No se preocupe. Me voy. Burak, Burak, espera. Chala, tú quédate donde estás. Contigo hablaré después. Prepararé el baño para que te des una ducha. No es necesario, mamá. Estoy bien. Chala, ¿qué estás tramando? No te molestes. Burak se merecía esto. Espera un momento, espera. Toda esta escena fue solo, fue solo un juego, hija. No le llamaría un juego. Chala, ¿acaso quieres volverme loca? ¿Por qué hiciste eso? Dime. Porque Burak me humilló frente a todos y se comporta como si yo tuviera la culpa. ¿Crees que esta es la solución? ¿Crees que así va a volver contigo, es eso? Sí. Pero primero pagará por lo que me hizo. Escucha, hija. Esa no es la manera. Mamá, por favor. Yo sé lo que hago. No te preocupes. Chala. Mamá. Basta. Espero que realmente sepas lo que haces. No lo hará fácil. No debí confiar en ella. No. Adiós, primo. Atiéndeme, Asli. Contesta. Música 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 Dime, Chala. ¿Volcán? ¿Pudiste consolar a tu noviecita falsa? Sí, está dormida. ¿Dormida? Pobrecita. Quedó rendida por la tristeza. ¿Se quedará contigo esta noche? ¿Qué más puedo hacer por ti? Chala. Escucha, no me siento bien. Lo que hicimos, no... ¡Ay, escúchate! Todo preocupado por ella. Volcán, hicimos un trato. No te pongas sentimental. Todo está saliendo de acuerdo al plan. Incluso, ¿te fue mejor de lo que pensamos? ¿O es que prefieres que esté con Burak? No. Nunca. Mencstenim, el ojo no. No te pongasDas. En la escena. No te pongas sleeping yas, No te pongas amigos. Amin collector en el de la escena.